Santa Inés, Santa Inés, gran santuario, del saber, la virtud y el valor, pensamiento y acción es su lema, su divisa, trabajo y honor. Bienvenidos, les saluda el profesor Benigno Saturno. En esta oportunidad vamos a elaborar una línea del tiempo, identificando los hechos que ocurrieron desde el año de 1950 hasta nuestra actualidad. Como parte del proyecto, las maravillas de mi tierra, que nos permitirá construir, fortalecer nuestra identidad local. Asimismo, vamos a desarrollar competencias en el área de ciencias sociales, en estos tiempos de reflexión. Les invito a que me acompañen a ver este video, que está vinculado en los procesos humanos, en el aspecto geográfico, económico, social y cultural. ¿Me acompañan? Gracias. Gracias. Si te ha gustado el video, déjame tus comentarios. Ya será hasta otra nueva oportunidad. Muchas gracias.